Pues estamos muy contentos de compartir esta mañana con ustedes A mi me gusta mucho cuando los servicios del día domingo son temprano en la mañana Es como que se recibe una unción fresca de lo alto, verdad? Es decir, cuando nos sacrificamos esta carne de... Más que todo en este tiempo de todavía frío Y nos sacrificamos para levantarnos, dejar esa sábana Para venir a la casa del Señor, créame que el Señor lo ve con buenos ojos desde allá Pero ya cuando viene ya como quien dice a darle las sobras a Dios Como que así también usted se va con las sobras, verdad? Porque a Dios hay que darle lo mejor Lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro tiempo Lo mejor de nuestra salud Cuando usted está sanito, alentado Usted tiene que adorar al Señor con todas sus fuerzas Porque cuando usted está enfermo no lo va a poder hacer Entonces un espíritu nuevo tiene que venir sobre usted Y por eso es necesario estar siempre en esa búsqueda, verdad? De ese espíritu Yo creo que abra sus Biblias Antes que comencemos a entonar unos cánticos Incluso unos que nos han pedido, unos hermanos por ahí En el libro de San Juan Vamos a meditar un poquitito, un minuto, dos tal vez En una escritura muy linda Que el Señor tiene para nosotros En el libro de San Juan, capítulo 15 Extrañamos al hermano Joe Gracias a Dios por él Siempre nos ha recibido con mucho afecto Mucho amor Y le damos gracias a Dios por su pastor Porque es un siervo del Señor Y ojalá que Dios pues siga bendiciendo su ministerio Siga llevándolo a lugares altos Y poder pues tener este gran privilegio Siempre de tener dos lenguajes, dos iglesias No son dos iglesias, son una sola, verdad? Son una sola, solamente que en dos lenguas Dos idiomas, por decirlo así Pero yo sé que todos se quieren como uno Eso es así Bueno El Espíritu Santo del Señor es algo que No todos lo pueden tener Porque simplemente El Señor Jesucristo dijo que era una promesa que iba a dar A los escogidos Vamos a leer El capítulo 14 Un capítulo más atrás Y vamos a leer el versículo 15 Amén Si me hace el favor y se pone de pie en reverencia La palabra del Señor El que no tenga Biblia Comparta a su vecino ahí Vamos a meditar en estas palabras Es necesario, amén Esta promesa que la tengamos en nuestras vidas Para que así seamos diferentes Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y la iglesia dice Si me amáis Guardad mis mandamientos Y yo rogaré al Padre Y os dará otro Consolador Para que esté con vosotros Para siempre ¿Cuál es ese Consolador? Es el Espíritu de verdad Oiga El cual el mundo No puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros Le conocéis Porque mora con vosotros Y estará con vosotros No os dejará huérfanos No os dejaré huérfanos Vendré a vosotros Puede sentarse Gloria a Dios Y eso era lo que yo le decía Porque dice el 17 ¿Verdad? Gloria a Dios El Espíritu de verdad El Espíritu de verdad Dice la palabra Si usted y yo Nos ponemos Y guardamos Esos mandamientos Que Jesucristo dijo Entonces esa promesa Viene a estar en nosotros ¿Cuántos dan gloria a Dios Por eso? Démosle un aplauso De bienvenida Al Espíritu Santo Porque Él está aquí Desde antes que nosotros Llegáramos Ya Él estaba aquí Y Él va a hacer una obra Muy linda En cada uno de nosotros ¿Verdad? Si así lo creemos Dios me les bendiga Voy a dejar la mano a Pedro Para que le salude Y él con nosotros Gloria a Dios Que el Señor les bendiga Esta mañana gloriosa Le veo los rostros bien Alegres Porque el Señor vive En medio nuestro Ven Y el que no pues Ojalá la verdad Que se vaya Con una experiencia Nueva Esta mañana Porque cada mañana Son nuevas Sus misericordias ¿Verdad? Y venimos aquí Porque somos necesitados De De su misericordia Damos gracias Al Señor Por estar otro día Más con ustedes Ya que Es por su gracia Y su misericordia Agradecemos aquí A mi hermana Mirna Por su atención Dios Gracias De verdad Por lo que ella hace En su hogar Por nosotros Dios la bendiga Dios la bendiga mucho A su esposo También Queremos esta mañana Hermanos Cantarle al Señor Unas alabanzas Para la gloria De su nombre Y que usted También se goce ¿Cuántos esperan El día Y el rato? ¿Cuántos lo esperan De verdad? Porque es el evento Más maravilloso Que la iglesia Del Señor Tiene que esperar Si usted Si usted no espera Si usted no espera Eso Yo no sé Que evangelio Usted tiene Porque el evangelio De Jesucristo Él dijo Que iba a venir Por nosotros Y esa venida Nosotros la esperamos Todos los días No sé si será hoy No sé si será mañana Pero Él vendrá Y este canto Que vamos a comenzar A cantar Es el día del rato Pero incline su rostro Vamos a dedicar Este tiempo al Señor Padre maravilloso Eres glorioso Para nosotros Eres maravilloso Señor Digno Digno De toda adoración De toda alabanza Aquí Señor Tu pueblo Te adoramos Queremos Señor Como una ofrenda Agradable Delante de Ti En el bar Señor Con este pueblo Maravilloso Una sola ofrenda Una sola ofrenda Señor Que sea agradable No queremos cantar Señor Por cantar No Queremos adorarte Queremos tener Un corazón adorador Un orador Un corazón Que adore Tu nombre santo Señor Amén Vamos a esas palmas Señor Si en la tierra Sufro por causa Del Señor Sé que allá en el cielo Tendré mi galardón Cristo ha prometido A los suyos Redimir Y pagar con gracia Quien le sea bien En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré con él a la gloria Por toda la eternidad Por toda la eternidad La culpa Él se levantó Él se levantó Y por su victoria También yo venceré No me queda duda Fielmente esperaré En el día del rato En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré con él a la gloria Por toda la eternidad Gloria a Dios Mientras la iglesia del Señor Adora su nombre Santo Hay miles que están muriendo Allá afuera Sin Cristo Y unos mueren Porque nunca han escuchado El nombre de Jesús Y otros Porque no tienen oportunidad De poderle pedir perdón Al Señor Es más Anoche Hace horas Han muerto personas Sin poderle pedir perdón Al Señor Y han descendido Al infierno Y mientras la iglesia Del Señor Dormimos Estamos quietos Cultos Callados En nuestros lugares Nuestros asientos Hay vidas Que se están perdiendo Hoy mismo Escuche usted Esta Alabanza Como una oración Delante del Señor Cuando puedo ver Un amante Que pasará ¿Cuántos hay Señor Que hoy morirán Sin poder pedirte perdón? Sin saber que existes tú ¿Cuántos hay Señor Que hoy morirán? Sin poder pedirte perdón? Sin poder pedirte perdón? Sin poder pedirte perdón? Para persistes tú Y oirán Tu voz Y amor Y hallarán en ti la luz Y cómo irán Sin haber quien les predique Hele aquí Señor Envíame a mí Aleluya Tú que puedes ver El dolor que hay La injusticia y la impiedad Tienen que saber Que existes tú Y viviste a salvar ¿Cuántos hay Señor? Que hoy morirán Sin saber que existes tú ¿Cuántos hay Señor? Que hoy morirán Sin poder pedirte perdón Yo iré a hablar de ti Y diré que existes tú Y oirán tu voz Y amor Y hallarán en ti La luz Si Señor Así será Hallará en ti la luz Señor Así será Gloria a Dios ¿Cuántos están contentos? Esta mañana gloriosa Nos sentimos muy contentos Porque Él está con nosotros Él está en medio de nosotros Sin Él Sin el Espíritu Santo La iglesia es una iglesia muerta Tiene que estar Él Principal Visitando nuestros corazones Amén Vamos a cantar ¿Cuántos quieren ser como un niño? Como unas niñas también Usted sabe que la Biblia Dice El hombre Y siempre se refiere al hombre Pero incluye a la mujer Y en este cántico Nosotros pues Cantamos Tienes que ser un niño Pero también tiene que ser una niña ¿Ven? Dejando toda mentira Toda malicia Toda hipocresía Dice la palabra del Señor Bueno nos pidieron este cántico Pero yo sé que ustedes Se van a gozar todos Con este cántico que dice Así Tú tienes que ser un niño Y una niña también Tú tienes que ser un niño Tú tienes que ser como un muchachito Como un muchachito tiernito Si quieres entrar al reino de los cielos Tú tienes que ser un niño Tú tienes que ser un niño Tú tienes que ser como un muchachito Como un muchachito tiernito Si quieres entrar al reino de los cielos Nicodemus dijo a Jesús ¿Cómo puede ser posible Que un hombre siendo viejo En el vientre de su madre Estaría nuevamente Y volvería a ser un niño? ¿Cómo puede ser posible Que un hombre siendo viejo En el vientre de su madre Estaría nuevamente Y volvería a ser un niño? Aleluya Gracias Dios Bendecidos Bendecidos Gracias Hombre Tiene que ser un niño Y una niña también Tú tienes que ser un niño Tú tienes que ser como un muchachito Como un muchachito tiernito Si quieres entrar al reino de los cielos Tú tienes que ser un niño Tú tienes que ser un niño Tú tienes que ser como un muchachito Como un muchachito tiernito Si quieres entrar al reino de los cielos Al Nicodemus dijo a Jesús Como tú siendo un maestro No entiendes lo que yo te estoy diciendo Mas si quieres conocer el reino Tienes que nacer del agua Y del Espíritu Santo de Dios Como tú siendo un maestro No entiendes lo que yo te estoy diciendo Mas si quieres conocer el reino Tienes que nacer del agua Y del Espíritu Santo de Dios Gloria a Dios Nacer de nuevo Dice su palabra Gloria a Dios Así como están hermanos Vamos a cantar un canto Quiero cantar una linda canción Quiero que todos la cantemos Creo que es un canto muy antiguo Todos la podemos cantar Con la reverencia al Señor Porque el Señor se merece toda la reverencia Amén Deje que el Señor lo viniste esta mañana Deje que Él haga la obra maravillosa Te adoramos Señor Hago una mañana diferente Para la gloria de su nombre Quiero cantar una linda canción Aquel que en mi vida cambió Quiero cantar una linda canción A un hombre que me transformó Es mi amigo Jesús Es mi amigo Es mi amigo es mi amigo Es mi Dios Es mi Dios Es mi Dios Es mi Dios libertad y sobre él encontré la paz que busqué y sobre él encontré la felicidad que adoramos Señor Hijo de Dios cierre sus ojos cierre sus ojos que el Señor lo ministre querido saludo de Dios visita nuestras vidas y no somos nada quiero cantar una linda canción aquel que mi vida cambió quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó es mi amigo Jesús es mi amigo a quien eres Dios eres es amor y libertad y sobre él encontré esa paz que busqué sobre él encontré la felicidad y sobre él y sobre él la 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 Jesús es mi amigo más fiel, el Dios, el Rey, es amor hibernar. Soledé, encontré esa paz que busqué, soledé, encontré la felicidad. Soledé, encontramos esa felicidad maravillosa. En pecado yo vivía, en mi niebla siempre agoró. Más la mano de Jesucristo, me tocó y salvo, yo soy. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé el salvador. Salva, salva y viene por mí. Me ha tocado, Cristo el Señor. Desde que encontré a maestro, desde que cambió mi ser. Nunca dejaré de alabarle, hasta que regrese por mí. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé el salvador. Salva, salva y viene por mí. Me ha tocado, Cristo el Señor. En reverencia, pueblo del Señor, en reverencia a Él, porque Él está en medio nuestro, en medio de su pueblo. Él los ama con amor eterno. Él perdiendo de aquella cruz, pudo haberse bajado de esa cruz. Pero lo vio a usted, me vio a mí perdidos, a rumbo de condenación. Y dijo, no, 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 no es posible. Yo tengo que salvarles. Y de entre millones y millones de personas perdidas, el Señor lo vio a usted, me vio a mí. Y ha metido su mano poderosa y maravillosa, nos ha salvado. Que en paz la iglesia levante su voz y dele gloria a Él. Dios es un Dios de vivientes, es un Dios de muertos. Y donde su espíritu está, hay libertad para adorarle. Hay libertad para glorificarle. Y de donde lo tiene el Señor esta mañana. En un lugar santo y glorioso. Otros tan enfermos quisieran tener la oportunidad que usted tiene. Y Él nos ha escogido a nosotros para darnos esta libertad de poder glorificar su nombre santo. Declárenle a Él todas sus inquietudes. Y Él está aquí para responder a su pregunta. Vamos, dele un movimiento de adoración a Él, un momento de dedicación a Él. Porque Él es digno, sólo Él es digno de adoración. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno. Tú eres digno de adoración. Vamos, levante sus manos, dígaselo. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno de adoración. Tú eres digno, tú eres digno de adoración. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno de adoración. o eres digno, tú eres digno de adoración. Díganle aleluya, aleluya Vamos rompa esas cadenas Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Y adoramos, y adoramos Y adoramos Y adoramos Y adoramos Rey glorioso Rey glorioso Majestoso Vuelo Vuelo Maravilloso Maravilloso Es Maravilloso 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 Aleluya Maravilloso Gloria a Dios Maravilloso 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 Gracias por ver el video Acá en la tierra te honraré, pero también te alabaré Con este canto allá en la patria celestial Donde tu ilencia habitará y eternamente entonará Dulce alabanza, tu gloriosa majestad Ven mi Jesús, no tardes más Yo quiero ir al más allá a disfrutar En su mansión quiero vivir y su presencia disfrutar Ven mi Jesús, ven mi Jesús, no tardes más Gloria a Dios, aleluya El altar está abierto hermano para que quien quiera pasar, pasen hermanos Vamos a adorar a nuestro Señor Gloria a Dios, aleluya Te alabamos Señor Gloria a Dios, nostalgia Gloria al Señor, aleluya Gracias Señor Jesús, te alabamos Señor Te alabamos porque tú eres bueno Padre Dios, aleluya Gracias Señor Gracias Señor Gracias por su presencia mi Señor Glorificamos su nombre Dios Gracias Señor Sé que un día voy a estar Para siempre haya contigo Ojalá y fuera hoy Pues yo tengo mis motivos Falta poco caminar Y a la gloria llegaremos Y con Cristo reinaremos Por toda la eternidad Nostalgia siento por ti Mi alma por ti llora Estar contigo siempre añora Estar contigo siempre añora Señor ven por mi Nostalgia siento por ti Mi alma por ti llora Estar contigo siempre añora Señor ven por mi Ya pronto estaremos con nuestro Señor Por la eternidad Y Él enjuvará toda lágrima de nuestros ojos Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza Gloria a su santo nombre Mi Dios, aleluya Gloria a su santo nombre Mi Dios, aleluya Y hay problemas en tu vida Solo aguanta un poco más Y hay problemas en tu vida Solo aguanta un poco más Y hay problemas en tu vida Donde todo es alegría Nostalgia siento por ti Mi alma por ti Mi alma por ti llora Estar contigo siempre añora Señor ven por mi Nostalgia siento por ti 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 Conéctese con el Señor, mis hermanos Cierren sus ojos, por favor, hermanos Si no tienen por qué orar, oren por nosotros, hermanos Nosotros también necesitamos de nuestro Señor y sus oraciones, hermanos Gloria a Dios, aleluya El me levantará El me levantará El me levantará Así es el Señor El me levantará El me levantará El me levantará Así es el Señor El me levantará El me levantará En sus manos me sostendrá El me levantará El me levantará El me levantará El me levantará En sus manos me sostendrá Así es el Señor Póngase de pie, por favor, hermanos Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Así es el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Así es el Señor Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Ah, 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 ah Me fortalecerá Me fortalecerá Ah, 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 ah En sus manos me sostendrá Ah, 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 ah Así es el Señor Venid a mí Todos los que estáis Trabajados y cargados Y yo os haré descansar Mateo 11, 28 Te alabamos, Señor mi Dios Gracias, mi Dios Porque tú eres nuestra fortaleza, Señor Gracias, Padre San Jesús Él me levantará Levante sus manos al Señor, hermanos Él me levantará Él me levantará Así es el Señor Él me levantará 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 En sus manos me sostendrá Él me levantará Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Así es el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Así es el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Así es el Señor El Señor El Señor Gloria a Dios Aleluya El Espíritu de Dios Te alabamos Señor Te bendecimos Señor Te bendecimos Señor Digamos Padre Santo Que siempre me llenar Sí Señor Gracias por tu presencia Mi Señor Sí bendito Dios Glorificamos a su nombre Poderoso Señor Dios Mi alma te alaba en esta hora Te bendice El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida con tu amor Muévete en mí Dios, Espíritu, muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Toca mi mente, mi corazón Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida con tu amor Muévete en mí, mi corazón Muévete en mí, Dios, Espíritu Muévete en mí 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 Dios, Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí Aleluya, aleluya, te alabamos Padre, te bendecimos Te damos toda la honra y toda la gloria Espíritu Santo Gloria a ti Señor Jesús Gracias Padre por visitarnos Señor Gracias Señor por nuestros hermanos Gracias Padre por nuestros hermanos músicos que traen alabanza Señor que nos lleva a ti Gracias Padre Celestial por las maravillas que tú haces Espíritu Santo Quisiéramos seguir alabando hermano, quisiéramos seguir en adoración Pero ese reloj como decía nuestro pastor que en paz descanse no espera a nadie Y en esta mañana hermanos primero dele un fuerte fuerte aplauso al Espíritu Santo Porque él se ha manifestado hermano Aleluya Y también a nuestros hermanos que nos trajeron una hermosa Hermosa, hermosa unción hermanos Una hermosa ministración del Espíritu Santo También nuestros hermanos miren allá afuera Si a usted le gustaron sus cantos Ellos tienen CDs allá afuera También hay una actividad donde vamos a vender unos vasitos de lotes Para seguir recaudando fondos para las actividades de la iglesia Y pues vamos a despedirnos hermanos Vamos a despedir el servicio hermanos Incline su rostro Cierre sus ojos Padre Celestial te damos gracias Señor porque Tu misericordia es grande Señor Tu amor es enorme Señor A pesar de nuestras faltas tú te haces presente Señor Te doy gracias Señor por la vida de todos mis hermanos Guarda a nuestro pastor Joe A nuestra pastora Al pastor Beto Señor Guárdalos por favor a él y a sus familias Y a cada uno de los que están aquí A un de los que no pudieron venir Te pedimos que extiendas tu misericordia Que extiendas tu brazo de poder sobre su vida Guárdalos ángeles guerreros Clamamos que los cuiden Que los cubran Que los protejan en el camino A nuestros hermanos Que vienen desde el lado oeste de la nación Que vienen a ministrar Guárdalos también en su camino Y vamos a hermanos este En el nombre de Cristo Jesús Y el pueblo de Dios dice Amén Y hermanos este Vamos a levantar una ofrenda de amor Para nuestros hermanos Si ustedes Sienten su corazón Bendecirlos hermanos Pase a dejar su ofrenda por favor En el nombre de Cristo Jesús Gracias hermanos Nos hemos gozado hermanos Bendiciones para todos Y les esperamos el viernes